Mira, dame un beso a la cama, puestas toda la mañana Fueran pegando el sismo, la ciudad mentalizada Las noticias de la taga, las normas mandando el ritmo Las reyes con su sadismo, pernos de la maquinaria Novias cansadas de rabia, santos del escepticismo Con la mala y pesimismo, que la cara sale cara Y hasta las sombras sin ganas, que la espera sea el abismo Que el marxismo, que el fascismo, que la promo salminaria Que la espalda romperá, quien dispara hacia sí mismo Dará, darme un beso en la cama Nuestra es toda la mañana Darme un beso en la cama Nuestra es toda la mañana Darme un beso en la cama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!